Escuche y medita el Evangelio Diario por Semanario. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos a su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. En memoria de los beatos, Anacleto González Flores y compañeros mártires. El discípulo ha de superar las pruebas y contradicciones. Seguro de que al estar dispuesto a compartir hasta las últimas consecuencias, el destino de su Señor, tiene ya asegurado el éxito. Y será ciertamente reconocido por él frente a su Padre del Cielo. Que cuida hasta de los seres, aparentemente, más insignificantes, como son los pajarillos del campo. Hasta por tres veces, invita a Jesús a sus discípulos a no tener miedo. Audacia y valentía deben ser las actitudes de sus seguidores, que por confesarlo, con gran libertad, han de estar dispuestos a afrontar siempre la persecución. Y si fuera necesario, aún la misma muerte. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDN.